¿Por qué tú y mamá me pusieron el nombre de algo tan malo? No, no es cierto. La ley de Murphy. La ley de Murphy no significa que algo malo vaya a pasar, significa que si algo puede pasar, va a pasar. No me digas que le tienes miedo a un fantasma, tienes que ir más allá, registrar los hechos, analiza, entiende el cómo y el porqué y presenta las comas. Ahora miro el suelo y temo por nuestro lugar entre la tierra. Cuando eres padre, eres el fantasma del futuro de tus hijos. No puedo ser tu fantasma ahora, tengo que existir. Ellos te escogieron. ¿Quiénes son ellos? Me escogieron a mí, pues de hibernación, o viajando a la velocidad de la luz, o en el agujero negro. El tiempo, hija, cambiará para mí. Y va a avanzar más despacio. Cuando esté de vuelta, nos comparamos. Tú me dijiste que una vez que volvieras, tendríamos la misma edad. Y hoy cumplo la edad que tenías cuando te fuiste. Descifré el mensaje. Una palabra. Te digo cuál es. Quédate. Decía, quédate, papá. Tú no me crees, papá. Está en los libros. Lee esto. Dice, quédate. ¿Por qué? No estás oyendo. Dice, quédate. Te hablé de mi fantasma. Papá creía que le decía fantasma porque le tenía miedo. Si te vas a ir, lárgate. No me dejes ir, Merv. Pero jamás lo tuve. No. No te vayas, idiota. La diferencia es que yo estaba pensando en la misión, Brian. ¡Tú solo pensabas en volver a casa! Le decía fantasma porque se sentía igual que una persona. Que trataba de hablarme. Creí que me habían escogido. Pero no fue a mí, fue a ella. ¿Para qué, Cooper? Salvar al mundo. No. Tu fantasma, Merv. Siempre fui yo. No supe que habías vuelto porque mi papá me lo prometió. Escucha muy breve. Ya viene Merv.